Allá, lejos de nuestras fronteras, hay mexicanos que luchan todos los días. Para difundir sus esfuerzos, para proteger sus derechos, para la promoción de sus logros, el programa para las comunidades mexicanas en el extranjero se mantiene cerca de ellos. Secretaría de Relaciones Exteriores, enlace entre nuestras comunidades, porque los mexicanos no sólo están en México.